La noche era oscura y fría cuando llegó a la puerta. El único sonido que se podía oír era el de sus pasos contra el suelo de madera, el sonido de la noche que se extendía alrededor de él. Se detuvo frente a la puerta, mirando el cielo. Las estrellas brillaban como si se burlaran de él, recordándole que no era bienvenido, que estaba invadiendo un mundo que no le pertenecía. Se volvió hacia la puerta y se quedó allí por un momento, tratando de conjurar el coraje para entrar. Esta era la única forma en que podría encontrar la respuesta que tanto necesitaba. Finalmente, tomó una respiración profunda y apretó el picaporte. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación oscura. Parecía como si nadie hubiera estado allí por años. El aire era frío y húmedo, como si el tiempo hubiera estado detenido. Había una figura sentada en una silla en el centro de la habitación, envuelta en la oscuridad. Se acercó a la figura, tratando de ver quién era. La figura se movió ligeramente y sus ojos brillaron en la oscuridad. Era un hombre de mediana edad, con el cabello largo y blanco, y una mirada en sus ojos que le hizo detenerse. Él sabía que había encontrado a quien buscaba. Hola, dijo el hombre con una voz fría y autoritaria. Hola, repitió el joven, tratando de no mostrar el miedo que sentía. Estoy aquí para hacerte una pregunta. Pero se dio cuenta que del miedo que tenía no podía preguntar. Entonces el vampiro le dijo. Deberás recordar que la verdadera fuerza está en la sabiduría y no en la fuerza. La mejor forma de conquistar el mundo es conocerlo y comprenderlo. El joven asintió con la cabeza, agradecido por sus palabras. El vampiro entonces se volvió y desapareció de la vista del joven dejándole con un profundo sentimiento. Espero que esta breve historia os haya gustado mucho. Dale un like y suscríbete. Nos vemos pronto.